A un tipo al que le encantaba fumar, lo enterraron con un cigarro en la boca. ¡Gracias por ver el video! Los muertos suelen ser paseados por todo el pueblo para que nadie se quede sin despedirse de ellos. Incluso se dan rodeos para despistar el alma del difunto, con el fin de que no reconozca el camino de regreso si tiene tentaciones de perjudicar a los vivos. ¡Gracias por ver el video! La ballena es el pez más grande de todos los peces del mar. No hay otro tan grande ni tan fuerte como la ballena. Al ser un gran jefe, fue el Concilio Nacional de Pescadores quien eligió una ballena como ataúd para él. Finalmente la comitiva fúnebre alcanza el cementerio. Pero tras once meses de espera para celebrar el entierro, no todos los detalles estaban previstos. El ataúd es más grande que la tumba y hay que cortarle la cola a la ballena para que entre en el agujero. El ataúd es más grande que la tumba y hay que cortarle la cola a la ballena. Los Dogon tienen ocho almas de ambos sexos que comparten con sus vecinos los Bozo. En sus poblados se identifica la fermentación alcohólica con los muertos. Los muertos que aún no han desaparecido formalmente para reunirse con los antepasados y cuyas almas yerran por la aldea, son los que provocan la fermentación de la cerveza. Sus efectos son una advertencia a los vivos de parte de los muertos para que emprendan las ceremonias que los eleva al rango de antepasado. El entierro lo celebramos nada más morir el anciano. El funeral será pasada la época de recogida del viejo. Solo se celebra de este modo cuando es un anciano quien muere, es decir, pasados los 50 años de edad. Nunca celebramos la muerte de un menor. Una vez celebrados los funerales por alguien que se considera muerto, ya no se le acepta entre los vivos aunque regrese. Su familia negará conocerle y se verá obligado a la indigencia. Hoy no hemos sacado la máscara Kanaga, porque aún no se ha recogido el viejo. Si el cadáver fuese el de una mujer que murió al dar a luz, su viudo tendría que hacer el amor con una desconocida para limpiarse, aunque para ello tenga que recurrir a la violación. Es impensable cuando los ves así. Con esas manitas perfectas, con todo tan perfecto. Pensar que van a morir en cualquier momento es inimaginable. Esta es Deepa Palo. Tiene dos años y medio y es ciega. Este es Tuli. Su nombre significa silencioso, justo lo que no es. ¿Estás cansado? ¿Quieres dormir? Sí, es bueno dormir. Él estaba muy, muy enfermo, pero está siguiendo un tratamiento antirretroviral y por eso está ahora grande y fuerte. Puedes ver aquí y aquí, puedes ver los ganglios y eso es muy doloroso porque está duro e inflamado. Sparrow Rainbow Village fue el primer complejo residencial en el mundo creado para satisfacer las necesidades de los enfermos terminales de sida. Continúa siendo el único en África. Sparrow Village es casi una ciudad cuyo medio millar de habitantes, en su mayoría niños, luchan por sacudirse la amenaza de la muerte. Este es el árbol de los recordados. Cuando tú echas un vistazo, ves que no están todos. Pero todos estos pequeños gorriones, con sus nombres y fechas de nacimiento y muerte, han sido escritos para recordar a las personas que hemos perdido en los últimos diez años. Debe haber más de 700 gorriones en el árbol. Es decir, que hemos perdido más de 700 personas desde entonces. Y por eso es muy importante ponerlos en el árbol de los recordados, porque ellos son los que no consiguieron sobrevivir. De los 36 millones de infectados de sida que había en el mundo en el año 2000, 30 millones eran africanos. El tratamiento para frenar los efectos del sida cuesta mil euros por persona y año. El 90% de los afectados por el sida en África no disponen de seguro médico ni de medios para costear el tratamiento. Todos estos niños son huérfanos infectados por el VIH y cuyos padres murieron también por culpa del sida. Actualmente hay cerca de un millón de huérfanos en estas circunstancias en Sudáfrica. Cada año se suman 80.000 nuevos recién nacidos a esta siniestra lista. Y si la progresión continúa, en el año 2007 habrá entre 2 y 3 millones de recién nacidos con sida.